San sangre, carne así, alto precio fue. En mi lugar, en todo, tu estrema esperanza se fue. Oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó. Sacrificio que me descartó, si su sangre me victoria es. Santo amor, santo es, hoy vivo por él. Oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó, oh, la sangre de Cristo me lavó. Preciosa sangre, su sangre en el amor, su sangre en el diablo. Preciosa sangre, su sangre en el diablo.